El día de hoy nos encontramos en un torneo de natación en el cual hemos invitado a las diferentes universidades públicas que hacen presencia en el Distrito Capital. Es muy importante porque realmente el deporte une a los pueblos del mundo, une a la juventud. El deporte sabemos que es la manera de acercarnos a los seres humanos y de socializar nuestras capacidades y de socializar todo ese desarrollo motriz que cada quien tiene y que lo identifica como tal. La Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional cita este torneo en pro de la defensa de la educación pública, ya que desde la resolución 02041 las universidades públicas se ven muy afectadas en torno a las licenciaturas.